¿Qué es lo que se llama Peña? Y escribí este texto que quiero compartir con ustedes. Es patético ver a Peña Nieto en la televisión tratando de justificar lo injustificable. Por el bien de todos es mejor que renuncie, lo digo de manera responsable. Peña Nieto está atrapado en sus propias contradicciones. A él estalló la crisis porque pensó que sería fácil un día de campo actuar como personaje de escenografía y representar a la mafia del poder en el afán de seguir saqueando al país a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. A él estalló la crisis porque han transcurrido tres décadas sin desarrollo. Es más, sin crecimiento económico. Porque el desarrollo tiene que ver con la distribución del ingreso. El crecimiento es el aumentar el dinero, no precisamente distribuirlo. Bueno, ni siquiera en términos cuantitativos ha habido crecimiento en la economía. En tres décadas, en más de 30 años, tampoco se han creado empleos, no ha habido bienestar. Y en ese tiempo, y esto lo subrayo, se canceló el futuro de millones de jóvenes que no han tenido como opción más que la pobreza o el tomar el camino de las conductas antisociales. A Peña le estalló la crisis porque aceptó, consciente o inconscientemente, mantener la misma política de pillaje a favor de una minoría rapaz que parece que no tienen llenadera. Y todo esto a costa del sufrimiento de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. No hay democracia en el país, porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. El gobierno está convertido en un comité al servicio de una pequeña minoría. A él le estalló la crisis a Peña Nieto porque durante su mal gobierno no ha habido crecimiento económico. ¿Cuánto ha crecido en promedio la economía en el tiempo que lleva Peña Nieto? 1.4%. Si descontamos el aumento de la población, que ha sido de 1.8%, ha habido un decrecimiento económico en el tiempo que lleva mal gobernando Peña Nieto. Y desde luego hay millones de mexicanos sin empleo, sin trabajo. Es un problema tan grave que cuando se hacen las encuestas y se le pregunta a la gente qué opina acerca del principal problema de México, dicen que el principal problema del país es la falta de trabajo. Y en segundo lugar, la inseguridad y la violencia. Aún con el estallido de inseguridad y de violencia que afecta en todo el país, la gente está demandando que haya empleos. A Peña le estalló la crisis porque no ha podido garantizar la seguridad, la tranquilidad, la paz pública. A Peña le estalló la crisis porque aumentó los impuestos, aumentó el precio de las gasolinas. La gasolina en México vale 30% más que en Estados Unidos, el precio de la gasolina en nuestro país. Y desde luego aumentó el precio del diésel. Esto no solo afecta el transporte público, afecta también el campo. Le pagan menos a los productores por el maíz, por el sorbo, pero cada vez tienen que pagar ellos más por los insumos. Y entre esos insumos está precisamente el diésel. Con Peña, a pesar de la campaña mentirosa para privatizar el sector energético, de que iba a bajar el precio del gas y de la luz, ha aumentado el precio del gas y de la luz en todo este periodo. A él le estalló la crisis porque pactó a espaldas del pueblo de México con organismos financieros y con gobiernos extranjeros la privatización del sector energético. A Peña le estalló la crisis porque ha endeudado al país como no se había visto en la historia de México. Este dato no se conoce. Peña, en menos de dos años, ha endeudado a México, ha contratado deuda por un billón 500 mil millones de pesos. Ni López Portillo, ni Echeverría, nada de eso. Estamos hablando de un hecho sin precedente en la historia del país. A él le estalló la crisis porque se ha dedicado a asignar contratos de obras públicas a sus socios, a sus cómplices, al extremo de recibir sobornos, como el de la Casa de las Lomas, de 85 millones de pesos. Esta casa fue comprada, entre comillas, adquirida, entre comillas, al contratista predilecto de Peña Nieto, un señor Hinojosa. Cuando Peña fue gobernador del Estado de México, le asignaron a este contratista alrededor de 30 mil millones de pesos en obras. Él que además le alquilaba, le rentaba los aviones, los helicópteros. Y ahora, pues, lo mismo, tiene contratos por miles de millones de pesos. A Peña le estalló la crisis porque pocos le creen, pocos, no digo nadie, porque hay todavía quienes le creen, que está realmente interesado en aclarar los indignantes y dolorosos hechos de Iguala, que entraña la desaparición de los 43 normalistas de Ochinapa y también de miles de mexicanos más desaparecidos. Y tampoco le creen que vaya a castigar a los autores materiales e intelectuales sin que impere, como siempre, la impunidad. Peña es un personaje del régimen corrupto y el distintivo de este régimen es la impunidad. Lo digo con respeto, pero con firmeza y hablando con la verdad. Porque es un personaje frívolo, falso, corrupto, autoritario. Esos desplantes de que voy a recurrir al diálogo hasta donde sea posible dando a entender de que va a utilizar la mano dura como lo hizo en Atenco y además lo presumió con orgullo en la Universidad Iberoamericana diciendo, sí, yo fui represor, así al estilo de Azordaz. Es un personaje autoritario, incompetente, muy lejano a lo que exigen las circunstancias y a lo que merece el pueblo de México. Por eso Peña debe de renunciar antes del día primero de diciembre. Buenas noches. Buenas noches.